Hola constructores, el día de hoy vamos a continuar un vídeo que hace algunas semanas grabamos cuando recogimos una muestra de un proyecto que estaban realizando el vaciado de un tercer piso, si mal no recuerdo. En ese vídeo hemos recogido datos importantes que son estas probetas para poder averiguar si la resistencia del concreto que utilizaron en ese vaciado es el correcto. ¡Suscríbete al canal! Este es un concreto típico que se realiza en el vaciado de obra donde este concreto se prepara en campo sin ninguna supervisión de la calidad y de la dosificación. Recordemos también que la importancia de la resistencia en un entrepiso, en una loza aligerada en este caso, debe ser como mínimo 210 kg por cm2 y es lo que esperamos alcanzar realizando la rotura de estas probetas. Ahora sí, vamos a retirar las probetas que se encuentran sumergidas. Estas son las otras tres muestras que tenemos aquí. Las tres son de un mismo vaciado, son un mismo concreto, solo que estas tres, como les comentaba, han sido curadas y estas tres no han sido curadas. Ahora también vamos a ver en qué repercute realizar un curado constante de nuestra loza aligerada y bueno, también de cualquier tipo de estructura. Bueno, constructores, ya nos encontramos en el laboratorio y aquí vamos a realizar la rotura de las probetas con ayuda de esta prensa hidráulica. Vamos a realizar la rotura tanto de las probetas que no han sido curadas y las probetas curadas. Primero lo que vamos a colocar son las bases para que esta se pueda regular y que pueda entrar a nuestra probeta. En el caso de que reventemos una probeta de mayor altura, no vamos a necesitar usar estas bases. Esto solamente es para poder graduar, después colocamos esta otra base que tiene un neopreno para poder evitar dañar directamente a nuestra probeta. La colocamos aquí y sobre esta recién colocamos nuestra probeta. Seguramente ya han visto el otro video donde aprendemos a cómo realizar este trabajo. Voy a dejarles por aquí el link para que puedan ver ese video y que puedan entender un poco mejor de cómo está compuesta también toda la prensa. Y por último, colocamos esta base superior en la parte de aquí. La ubicamos muy bien para que esté estable. Una vez colocado eso, cerramos la parte de aquí, la puerta de protección y procedemos a romperla. ¡Gracias por ver el video! 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 curadas, ahora vamos a romper las croquetas que no han sido curadas. La primera proveta que rompimos tenía un resultado de 10 años, 10.350 kilos, la segunda es 13.240 y esta última es de 12.360 kilogramos. Estas son todas kilogramos. Una de las características que podemos apreciar rápidamente sobre cómo estaba compuesta nuestra muestra, esta parte de aquí, como ven, entre una piedra y otra piedra existe un gran vacío o gran cantidad de agregado fino, que es la arena gruesa. Al tener mucho material de arena gruesa, también es un punto importante, por lo cual podemos obtener un concreto de menor resistencia. Lo mismo que ha pasado aquí, la misma apreciación que pueden tener aquí, que es un mapeo de cómo está compuesta nuestra mezcla, lo vamos a ver en casi todas las muestras. Acá también, ¿ves? No hay mucho agregado grueso. Vemos gran cantidad de agregado fino y ese es un error que se comete normalmente al momento de colocarlo. Le agregamos más arena para que eso pueda fluir mejor. Pero en esa búsqueda de trabajabilidad, lo que también ocasionamos es perder la resistencia del concreto. Ahora, lo que nos falta calcular es cuánto es la resistencia por cada centímetro cuadrado de esta probeta. Eso lo vamos a hacer en la oficina. Para poder hallar la resistencia de nuestro concreto, vamos a aplicar la siguiente fórmula, donde la fuerza de compresión es igual a P entre A, donde P es el peso que nos brinda esta presa hidráulica y A es el área de la sección a la cual fue aplicada este peso, que vendría a ser la sección de nuestra probeta, que lo tenemos en esta parte de aquí. El área vendría a ser 78.54 centímetros cuadrados. Y ahora lo que vamos a hacer es simplemente reemplazar los datos. En esta fila de aquí tenemos los datos obtenidos al realizar la rotura de las probetas curadas y por esta parte de aquí tenemos las probetas que no fueron curadas. Y lo que vamos a hacer ahora es simplemente reemplazar los datos. Ya tenemos los pesos y vamos a dividirlo entre el área de la probeta, que es 78.54. Y esto nos da un total de 176 kilogramos por centímetro cuadrado. Lo mismo haremos con los demás datos. Y esto son las resistencias que se han obtenido al romper las probetas que fueron curadas. Como ven, solo llegamos como máximo a 176 kilogramos por centímetro cuadrado. Muy lejos de la resistencia que estábamos buscando y que necesitábamos en esa estructura que era 210. Ahora veamos cómo nos va con las probetas que no fueron curadas. Vamos a realizar el mismo procedimiento. Como vemos, en este caso tampoco estamos llegando e incluso estamos muy por debajo de lo que hemos obtenido de las probetas que sí fueron curadas. Recuerden que estas dos muestras fueron realizadas con el mismo concreto. Simplemente en una se curó y en otra no. Si bien, en ninguno de los casos no llegamos a los 210 kilogramos por centímetro cuadrado, pero al menos al curar nuestro concreto, estamos obteniendo una cierta ventaja con referente a un concreto que no fue curado. Recordemos que esta muestra fue tomada de una obra X donde estaban realizando el vaciado en campo de una losa aligerada, en la cual estaban utilizando la siguiente dosificación. Por cada bolsa de cemento estaban utilizando una carretilla de piedra y una carretilla y media de arena. Pero por cada carretilla utilizaban una bolsa. Si vemos, la forma de medición de los materiales que estábamos utilizando no era equitativo. Teníamos una bolsa comparada con carretillas donde hay veces la carretilla ingresaba a la tolva llena, en otras ocasiones entraba semi llena y no se estaba dando una dosificación uniforme durante todas las tandas. Al menos en esta ocasión estaban utilizando 1.5 de arena, o sea una carretilla y media de arena. En otros casos he podido notar, he podido ver, de que colocan dos carretillas de arena. Esto, de todas formas, va a contribuir con disminuir la resistencia de nuestro concreto. Que ya con esta dosificación no estamos llegando a la resistencia que deseamos. Como se pudieron dar cuenta, uno de los principales problemas es no utilizar un envase de medición que sea igual para todos. Si vamos a dosificar, dosificamos utilizando un solo contenedor, un solo recipiente, o en este caso puede ser un balde. El segundo gran error fue la gran presencia de arena gruesa. Para evitar utilizar tanta arena debemos utilizar una piedra más pequeña, una piedra de media, que pase una malla de media pulgada sería lo adecuado. Esto va a permitir que se pueda acomodar y se pueda desarrollar una mezcla más homogénea y no muy cargada tanto en piedra ni en arena. Más adelante vamos a hacer un video de cómo desarrollar tu propio diseño de mezcla. Recuerda que este diseño va a variar de acuerdo a la calidad y características de tus materiales. Ahora sí me despido con Thor y nos vemos en el siguiente video.